...y ese collar de la Grupo Cruz de Carlos III, que van a ser depositados en el interior de la iglesia, en una mesa, junto al féretro y junto al cirio pascual. El aplauso de los ambulenses emocionados, sin duda, son muchos, muchísimos, decimos, los que han querido estar hoy aquí. Hace mucho frío en Ávila, sobre todo también hace mucho viento, se ve... ...también el frío reflejado en la cara de los familiares. Escuchamos a Lido Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!